Muy buenos días, tardes y noches para todos, dependiendo del lugar donde se encuentren. Sean cordialmente bienvenidos a las primeras jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada 2021. Evento organizado por el capítulo estudiantil AAPG Luz y la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA. Mi nombre es Ilianis Arenas. Primeramente, quiero agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas en esta conferencia, que lleva por título Elementos Básicos de QAQC en Proyectos LIDAR y será dictada por el ingeniero Hermógenes Suárez. Con respecto al ingeniero Suárez, podemos decir que es ingeniero geodesta, egresado de la Universidad del Zulia, con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en la industria de petróleo y gas. En sus inicios, formó parte del equipo de investigación del Laboratorio de Geodésia Física y Satelital de la Universidad del Zulia, donde además fue preparador de la Cátedra Geodésia por Satélites. Tiene estudios de posgrado en SIG, en Gerencia de Estudios Integrados y en Analítica de Datos. Actualmente, trabaja en OXI, donde es líder del equipo de geomática y sensores remotos. Igualmente, el ingeniero Suárez es fundador y presidente de SIGMA y miembro activo de diversas asociaciones y organizaciones internacionales, como SIRGAS, ASPRS, ISPRS, IAG y la APSG, donde además fue director de membresías. Esta charla en particular tendrá dos partes, esta sesión matutina y su continuación, que será en la sesión vespertina, hoy, a las 5 p.m. hora de Venezuela. Para toda nuestra audiencia, les recuerdo que las preguntas o comentarios que surjan pueden ser escritas a través de la sección de preguntas y serán atendidas una vez finalizada la presentación. Dicho esto, no me queda más que dejarle la palabra y darle la más cordial bienvenida al ingeniero Suárez. Hola, buenos días. Buenos días para todos. Gracias, profesor Egani. Gracias por su introducción. Y además, agradecerle por la oportunidad que me brindan desde la AAPG, Luz Student Chapter. Y bueno, agradecido con toda la audiencia que a esta hora está participando en esta presentación. Bueno, la presentación del día de hoy se titula Elementos Básicos de Control de Calidad y Seguridad de Calidad, Aseguramiento de la Calidad en Proyectos VIDAR. Y como bien explicaba la profesora, vamos a dividir la presentación en dos partes. En la mañana vamos a tratar de cubrir los fundamentos y de VIDAR algunos conceptos importantes y además hablar un poco de lo que son los procesos de QA. En la tarde intentaremos entonces, basándonos ya, habiendo cubierto todo lo que son los fundamentos y los conceptos, trataremos de abordar desde una perspectiva ya práctica de un proyecto real, usando datos reales de un proyecto concreto acá en los Estados Unidos. Entonces, creo que con esto podremos entonces dar una buena, cubrir una buena parte de lo que son estos procesos. Entonces, en la mañana vamos a hablar del contenido que he preparado, fundamentos, también vamos a hablar de pulsos y retornos, VIDAR, también conceptos importantes como la densidad y espaciamiento de los pulsos VIDAR. VIDAR, perdón, tocaremos un tema así por encima sobre los estándares y las especificaciones técnicas. Y ya luego, entonces, entraremos en el tema principal que son los procesos de QAQC en proyectos VIDAR. También, entonces, haré unas recomendaciones bibliográficas que fueron muy importantes para la preparación de esta presentación. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es VIDAR en el censuramiento, dentro de las técnicas de censuramiento remoto, VIDAR, lo cual significa Live Detection and Branding, es una técnica de sensores remotos activa y el principio se fundamenta en la medición del tiempo de un pulso láser que es emitido desde el sensor y que luego se mide el retorno, el tiempo de viaje de la señal a través de esta ecuación, que es lo que se está midiendo concretamente, y de allí se deriva entonces un rango, que es R en este caso. R, el rango, viene de la velocidad de la luz que multiplica el retardo, el tiempo, dividido entre dos. De allí, entonces, se determina la distancia entre el sensor y el objeto en la superficie. En este caso, aquí tenemos un avión que emite el pulso y este a su vez rebota y es recibido por el sensor. Una de las características principales y bien importantes de la técnica VIDAR, es que este tiene la capacidad de penetrar y por lo tanto genera múltiples retornos. Como vemos acá en esta gráfica, el pulso como tal va penetrando los objetos que se encuentran en la superficie, por supuesto, dependiendo del objeto, y va generando múltiples pulsos, como en este caso el primer retorno, luego segundo retorno y tercer retorno. Por supuesto, en la medida que estos pulsos van penetrando, al mismo tiempo van perdiendo cierta energía o potencia, y esto es lo que podemos ver en términos de lo que es el poder, la potencia de la señal. Esto es bien importante porque, digamos, es la característica principal que nos diferencia de los procesos fotogramétricos, donde obviamente en los sensores ópticos fotogramétricos no tenemos esa capacidad de penetración. Esto quizás se podría ver en algunos casos con radar, con sensores radar, sin embargo, no por la penetración, o sea, dependiendo de la frecuencia en la que estemos trabajando, podemos penetrar más o menos un objeto, sin embargo, no tiene la capacidad de conservar o de almacenar los diferentes retornos. Esta es, digamos, la característica más importante para mí de lo que es el sensor lidar. Como decía, lidar pertenece a la familia de los sensores activos, por tanto, puede operar día y noche, lo cual es una gran ventaja logística. También podemos mencionar que los sensores lidar pueden trabajar en diferentes plataformas, por ejemplo, terrestres, que pueden ser de base fija, es decir, sobre un trípode, pueden ser también de base móvil, por ejemplo, en un vehículo. Hace, creo que hace probablemente un mes, tuvimos la oportunidad de ver una presentación de este tipo de tecnologías por el colega Carlos González, que nos habló un poco de lidar terrestres, o láser terrestres. También existen plataformas, y yo las denomino espaciales, porque no solamente son satelitales, sino que además pueden ser otro tipo de vehículos espaciales. Por ejemplo, en el ámbito satelital, tenemos el sensor GLASS, el MVLA, el BCL, el GTI, que más recién fue recientemente lanzado, y por la parte, digamos, en la Estación Espacial Internacional, o por sus siglas en inglés, SSI, tenemos el sensor GALA. Hace años, yo creo que se fue a mitad de los 90, en el shuttle, también se instaló el sensor LIGHT y el sensor SLR. Bueno, todos estos son sensores LIDAR, algunos con objetivos específicos, proyectos específicos, y por supuesto, tratándose de plataformas espaciales, la resolución, por supuesto, es más baja. En la medida en que la altura del vehículo, o de la plataforma, es mayor. En este caso, nosotros, en este día de hoy, vamos a concentrarnos específicamente a hablar de los sensores aerotransportados, es decir, los que se instalan en aviones, helicópteros, o incluso en drones. Otra característica de los datos LIDAR, es que estos son almacenados en forma de nube de puntos 3D. El formato típico para presentar estos datos son los formatos LAS, que viene del Laser File Format Change. Y la versión, vamos a decir, sí, de estos, de los LAS, son los LAZ. O sea, es más o menos la misma estructura, simplemente estos son, digamos, están comprimidos. Hay algo que también se debe aclarar, que es un tema que muchas veces confunde a los usuarios. Realmente LIDAR no es una superficie. O sea, como decía antes, LIDAR es una nube de puntos 3D en su formato nativo, por decirlo así. Y de allí se pueden generar modelos digitales DTM, DSM o DCM. Digital Terrain Model, Digital Surface Model o Digital Cannotty Model. Entonces decía que LIDAR no es una superficie, sino que de ella, de LIDAR, se pueden generar esta superficie después de un procesamiento. Bueno, además, las técnicas de escaneo típicas son estas. Podemos ver la sinusoidal o zigzag, ya que es la trayectoria que va generando en el escaneo, en el barrido. Y en esa forma, también tenemos espejo rotativo que va dejando como una especie de líneas paralelas en la medida que la aeronave va avanzando. Estas son ortogonales a la dirección de vuelo. También tenemos el post-grom, que es el barrido. Entonces estas líneas van en la misma dirección de la línea de vuelo. Y tenemos otra técnica que es la LIDAR. No sé qué se puede ver acá. Por supuesto, esto depende del sensor. Realmente el sensor LIDAR o el sistema LIDAR es el que determina el modo, vamos a decirlo así. Hablando de la nube de puntos, como decía, la nube de puntos 3D, LIDAR, se almacena un archivo LAS, el cual es un estándar ya definido. Hoy día estamos hablando del formato LAS 1.4, si mal no recuerdo. Estos archivos contienen información, diversa información, pero voy a mencionar la más importante. Por ejemplo, las coordenadas planimétricas XY. Y, por supuesto, incluye la elevación del punto, en este caso el punto que se ha medido. También tenemos un componente importante que es la intensidad. La intensidad es la amplitud, básicamente del primer pulso que se registra a la hora de la medición. Y de esto hablaremos luego. También tenemos el tiempo, el tiempo exacto en el que fue capturado el pulso. Y esto está en términos de, expresado en términos de tiempo GPS o tiempo GNSS. Cantidad de retornos. Les decía que la versatilidad que tiene el diar y que nos permite registrar para un mismo el haz de láser diferentes retornos. Entonces, bueno, pueden ser 5, 6, 4, dependiendo de los objetos. Y el otro dato que se registra es precisamente cuál es el número que le corresponde a ese retorno. Es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. No solamente es la cantidad, sino también identifica el número del retorno propiamente. Otro dato que se almacena es el ángulo de escaneo y, por supuesto, muy importante, la clasificación. La clasificación ya viene del proceso de interpretar y de estimar o de definir a qué clase se puede pertenecer ese punto en concreto. Por ejemplo, puede ser suelo desnudo, puede ser edificios, puede ser un río, puede ser un árbol, vegetación baja, vegetación alta, todo esto va almacenado acá. Y, bien importante, el Point Source ID que nos permite saber si este pulso o este punto corresponde a un determinado SWAT o línea de vuelo. Vamos a, para hacerlo un poco más gráfico, en este caso tenemos un ejemplo, aquí vemos los colores que vemos aquí, estamos graficando los diferentes Source ID. Entonces, fíjense que el amarillo es una línea de vuelo, un SWAT, el celeste o el Cian, es otra. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber exactamente a cuál SWAT pertenece cada punto. Además, hay otra, una serie de información, o sea, esto, digamos, es lo más resaltante que se puede decir que existe en los archivos LAS, con la nube de puntos, pero hay mucho más. Otro aspecto importante de LIDAR es que de LIDAR se pueden generar imágenes de intensidad, que son imágenes raster de intensidad, y que a su vez de estas imágenes de intensidad se pueden generar modelos estereoscópicos para aplicar lo que se llama LiDAR gramatría, o, sí, LiDAR gramatría, es la técnica. Es decir, se generan modelos estereoscópicos a partir de las imágenes de intensidad, y de esa forma también se hacen estudios bien interesantes de elevación. Esto es muy usado a la hora de generar unos productos que se llaman Rake Lines, de hecho, están acá. Ya luego también explicaremos qué es. Por supuesto, de LiDAR se derivan modelos digitales de superficie, modelos digitales del terreno, entre otros, en general de temps. Se pueden generar curvas de nivel o isolíneas de elevación y los Rake Lines, que son características, digamos, de las características hidrográficas más importantes del terreno. Por ejemplo, entonces tenemos el archivo LAS, se generan, se pueden generar tres grupos de datos, se pueden generar los raster de intensidad, se pueden generar los modelos digitales de elevación, formato raster también, y también incluso se pueden generar un formato, por ejemplo, DIN, se pueden derivar acá, y elevaciones pueden ser también, del grupo de elevación también se pueden generar los Rake Lines, que son en formato vectorial, normalmente en formato GIS, es lo más común, son como especie de, voy a ver si puedo presentar una imagen de esta. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de donde podemos ver a su izquierda, acá, está una imagen de intensidad de un vuelo LiDAR, y aquí vemos el modelo, la nube de puntos, viendo la componente de elevación de la nube de puntos, y en este caso vemos la intensidad que corresponde a este, a este set de datos LiDAR. Esta imagen de intensidad podría verse como un equivalente o una pseudo pancromática que se deriva de los datos LiDAR. Sin embargo, no es así, considerando que no estamos hablando de un sensor óptico, pero es como la equivalencia a una imagen pancromática en el caso de LiDAR. Entonces, aquí en la nube de puntos, tenemos aquí la nube de puntos de un proyecto, un ejemplo, quiero también resaltar que vemos aquí que hay unos cuadros pequeños, un proyecto y estos cuadros nosotros los llamamos bloques o tiles en inglés, que digamos los tiles es la forma de cortar el proyecto en áreas regulares o celdas con la intención de poder manejar los datos de una forma más óptima, porque montar un proyecto de esto por lo general que tienen pesan en términos del volumen de memoria, por eso es que se hacen cortes del proyecto y así ustedes pueden manejar archivos individuales y montar en su computadora el área que realmente necesita. Entonces decía, aquí tenemos la nube de puntos, aquí tenemos los break lines, los break lines, como ven acá, lo que representan son todas las estructuras de básicamente cuerpos de agua, ríos, lagos, lagunas, etcétera. Todo esto que de alguna u otra manera canales que tienen que ver con los modelos hidrológicos, entonces se generan a partir de la nube de puntos y esto va a ser un dato importante para el procesamiento y el control de calidad. Ya veremos eso. Y aquí entonces a la derecha tenemos entonces el modelo digital ya en formato DTM, en formato raster, que se derivó de esta nube de puntos. Igualmente, este también de break lines se derivó de la nube. Entonces estos son productos derivados de la nube de puntos que es el dato primario, vamos a decir así. En cuanto a LIDAR podemos decir que tiene las siguientes ventajas. Ya decíamos penetración a través de la vegetación, independiente de la iluminación solar, ya sabemos que por ser activos podemos volar y adquirir datos tanto en el día como en la noche. LIDAR tiene una gran ventaja de que presenta menos conclusiones o obstrucciones en comparación con la fotogrametría. Alto grado de automatización a nivel de procesamiento. Los datos LIDAR son un buen nivel, digamos, se puede decir que nosotros usamos un término que es semi-automático, automático o manual. Yo diría que un 75% de los casos es automático, el resto necesita hacer procesos manuales y además es una técnica de alta precisión y exactitud en altura. Entonces, los datos LIDAR son principalmente usados para la generación de modelos digitales, modelos de superficie y para ortofotos, es decir, para poder hacer correcciones a proyectos fotogramétricos. también se usa muchísimo, sobre todo en los Estados Unidos para mapeo de riesgos de inundaciones, para la planificación de redes móviles, es decir, de telecomunicaciones, monitoreo costero, también bien importante, modelos de ciudades y, bueno, entre otros. monitoreo costero y LIDAR tiene una particularidad, el sensor, cuando entra, estos pulsos entran en contacto con la, con cuerpos de agua, el agua absorbe toda la energía, es decir, con, en general, se puede distinguir fácilmente donde hay humedad o agua y donde no, entonces, eso hace que se use mucho para el monitoreo costero y definir las líneas costeras, además, bueno, zonas de inundación, etcétera. Se recomienda para áreas de bosques, ciudades, zonas de inundación y costas. Bueno, en cuanto a lo que les comentaba al principio, una de las principales características de LIDAR son los retornos, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver un ejemplo para un mismo pulso láser, es decir, una sola medición, una única medición, podemos tener, en este caso, como vemos acá, cuatro resultados. Este es el retorno que rebota en las hojas de este árbol, segundo retorno porque rebota por acá, tercero y finalmente el último retorno. Ahora, ¿cuántos retornos pueden ser? Pueden ser cinco, pueden ser cuatro, pueden ser seis. Eso dependerá no solamente del sensor, sino también de la zona en la que tenemos que trabajar. digamos que yo he visto hasta, en mi experiencia, he visto sensores trabajando con cinco retornos, es lo que he podido ver. Y por lo general, esto se, por supuesto, se evidencia cuando hay bosques o arbustos de tamaño importante. Entonces, aquí podemos ver otro ejemplo en esta lámina donde va el sensor, el avión, el vehículo, haciendo la adquisición y podemos ver entonces las diferentes, entonces van los pulsos de luz láser, la nube de puntos que se va generando acá, fíjense que, claro, esto es después del procesamiento, pero lo que quieren es, digamos, explicar cómo se va generando los productos. Entonces vemos los primeros retornos en el tope de estos árboles que ven aquí y los últimos retornos que son importantísimos para determinar lo que es el terreno, o sea, la altura del terreno. Por ejemplo, para los DTM nosotros necesitamos este valor, este dato. el último retorno. Para DSM nos interesan son los primeros retornos o para determinar Canopy nos interesan los primeros retornos también. ¿Ok? Entonces, en el caso de los, hablando de los pulsos y los retornos, entonces tenemos que hay casos donde solo tenemos retornos simples, es decir, donde el suelo es desnudo, donde no hay ningún tipo de árbol o de edificio o estructura, por supuesto, solo tendremos un solo retorno y ese retorno va a representar en este caso el suelo o puede ser también un objeto, por ejemplo, puede ser el techo de un edificio, etcétera, ¿no? Pero ahí no hay penetración, lo que quiere decir esto es que no hay ninguna penetración, sino que es en ese pulso láser solo se pudo obtener un único retorno y eso se debe a, digamos, sobre todo en las ciudades, edificios, casas, estructuras, por lo general van a generar retornos simples, ¿no? Ah, bueno, de hecho aquí lo explica, estructuras sólidas, fijas, hechas por el hombre, como edificios, viviendas, tanques, etcétera, y también pueden ser incluso estructuras sólidas no fijas, por ejemplo, vehículos, trenes, cualquier cosa que se mueva pero que no permita la penetración del láser. Y también tenemos muy importante el último de muchos que se usaba muchísimo para entonces detectar la superficie del suelo por debajo de árboles, por ejemplo, o vegetación de baja densidad por debajo de los árboles. Entonces aquí tenemos una lista de los tipos de retorno que se almacenan en un proyecto lidar, entonces tenemos primeros, segundos, últimos, simples, primero de muchos, segundo de muchos, tercero de muchos, y el último. Entonces ya vemos que esa información nos ayudaría muchísimo para seleccionar la superficie que queremos representar o los objetos que queremos extraer. En esta lápina quiero explicar la importancia que tiene el concepto de la densidad y el espaciamiento de los datos viables. Esto va a ser un concepto que lo vamos a ver a través de toda la presentación porque es fundamental. Para hacer una analogía, aunque técnicamente no tiene nada que ver, cuando nosotros hablamos de sensores ópticos, recuerden que siempre hablamos de resolución espacial, el tamaño del píxel. Bueno, en lidar eso no existe como tal, pero existe el concepto de densidad, que no es más que el número de puntos, es decir, de pulsos o de puntos que hay dentro de un área determinada. por ejemplo, técnicamente esto se llama nominal pulse density, que no es más que la cantidad de puntos en un por metro cuadrado. Así se define, puntos por metro cuadrado. Y además tenemos el otro concepto que es nominal pulse spacing. Spacing es la separación que hay entre estos pulsos en estos puntos y que está directamente relacionada a la a la densidad. O sea, la densidad la podemos calcular a partir del del espaciamiento y el espaciamiento puede ser calculado a través a partir de la densidad. Cualquiera de los dos. Sin embargo, a nivel de estándares de especificaciones técnicas se usa muchísimo la densidad para describir el producto. Así como lo hacíamos en sensores ópticos que decíamos, bueno, queremos una una imagen de 60 centímetros de resolución, en LIDAR se usa mucho este descriptor. Bueno, queremos un proyecto cuya densidad sea de un punto por metro cuadrado o dos puntos por metro cuadrado o cinco puntos por metro cuadrado, etcétera, etcétera. O sea, aquí tenemos varias categorías, por supuesto, en la medida que este valor es más alto, por supuesto, veremos más puntos. O sea, la densidad va a ser mayor y cada uno de ellos tiene una aplicación, digamos, unas capacidades de aplicación específicas. Por ejemplo, este que es el de menor densidad, el más pobre, estamos hablando de impulso, por ejemplo, por metro cuadrado, es para generar superficies básicas y inventario de forestal. En la medida que nos vamos a incrementando la densidad del proyecto, entonces ya es para proyectos más complejos, por ejemplo, pero también al mismo tiempo para áreas más pequeñas. O sea, todo esto tiene mucho que ver. Esto es más para áreas donde, por ejemplo, ciudades o se requiere un gran detalle para generar proyectos de inédito, etcétera. Pero bueno, aquí tenemos unos ejemplos de cómo se pueden aplicar y cómo pueden ser las diferentes densidades. Repito, podemos expresar, y estamos al final hablando de lo mismo, densidad o espaciamiento son equivalentes, son lo mismo y podemos entonces usar esos términos. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, aquí les presento, decíamos que la densidad es, se calcula de la siguiente forma, todos los primeros o últimos retornos de la nube de puntos se divide sobre el área. Por ejemplo, aquí tenemos un área de un metro por un metro y tenemos en esa área de un metro por un metro tenemos cuatro puntos solamente. Entonces se dice que hay cuatro puntos por metro cuadrado, por tanto, la densidad es cuatro puntos por metro cuadrado. Sería así. Y el espaciamiento se calcula a partir de este valor. Entonces, dicho esto, es importante que lo recuerden porque, como decía, va a estar, este concepto va a estar a lo largo de toda la presentación y es, digamos, el descriptor principal de los datos. No el único, pero sí uno de los más importantes. Bueno, entonces, quiero presentar ahora lo que serían los estándares y especificaciones técnicas más usadas, sobre todo aquí en Norteamérica tenemos la ASPRS en el año 2014 publicó este estándar para todo lo que tiene que ver con información digital y espacial y aquí se incluye por ejemplo Portoimágenes, LIDAR, DTM, todo esto está especificado en este estándar. También en el 2018, si mal no recuerdo, el USGS publicó el LIDAR-Based Specifications, que es específicamente, obviamente, específicamente para proyectos diarios. Entonces, acá, lo interesante de este es que presenta de una forma muy directa lo que son los métodos para establecer la calidad de los datos y proyectos diarios. Acá se estandarizan, se establecen los estándares de calidad, acá se plantean los métodos de cómo hacer esos procedimientos y además otro documento importante que me parece interesante mencionar es el de Canadá que se llama Federal Airborne LIDAR Degra Position Guidelines. Este también es un instrumento interesante a tomar en cuenta. entonces entrando ya en los detalles de los estándares me voy a referir por ahora solamente a los de la ASPRS entonces en este punto fíjense que para en concreto para hablar de proyectos LIDAR los vamos a categorizar de esta forma tenemos las clases en términos de su exactitud vertical vertical esta columna por ejemplo decimos que un proyecto LIDAR puede ser de un centímetro en su exactitud vertical puede ser de 10 centímetros etcétera tenemos todo este rango de clases y ellas a su vez están asociados a lo que es la exactitud absoluta que en LIDAR vamos a tener principalmente dos parámetros uno para evaluar la exactitud vertical absoluta sobre áreas donde no hay vegetación y el otro para perdón perdón corrido este que está acá es donde no hay vegetación y este es el RMS también donde no hay vegetación solo que estos son equivalentes solo que este está al 95% del nivel de confianza ok pero ellos son estamos hablando de lo mismo no vegetación o sea son pruebas y test que se hacen en el modelo de puntos en la nube de puntos considerando áreas de prueba donde no hay vegetación y se relaciona este estándar de exactitud vertical está relacionado a lo que es la densidad de la que ya hablábamos anteriormente entonces esta es la densidad mínima requerida para un proyecto en el cual se esperan tener 10 centímetros de exactitud en la componente vertical ok entonces se necesita como mínimo dos puntos por metro cuadrado para garantizar una exactitud de 10 centímetros en la componente vertical por ejemplo en la medida que vamos incrementando la exactitud vertical por supuesto la densidad por la que se debe colectar el dato lidar es mayor ok y lo mismo sucede con el espaciamiento recuerden que el espaciamiento está directamente relacionado a la densidad son inversamente proporcionales pero entonces en la medida que tenemos más puntos veremos que el distanciamiento entre ellos es menor lo contrario en la medida que tenemos una densidad más pobre entonces el distanciamiento entre los puntos será mayor eso bueno aquí hay un ejemplo muy típico esto es muy típico en los Estados Unidos los vuelos hacerlos los vuelos lidar hacerlos en el rango de 5 o de 10 centímetros son muy comunes también he visto de 20 pero bueno selecciona este para no tener una idea a través de toda la explicación de los estándares entonces 10 centímetros sabemos entonces que vamos a tener que demostrar en términos de la exactitud absoluta vertical debemos demostrar que al 95% a nivel de confidencia debemos lograr estos 19 centímetros y en términos de lo que tiene que ver la densidad debemos garantizar que se cumplan dos puntos por metro cuadrado siguiendo con los estándares de la ACPRS volviendo al ejemplo de 10 centímetros aquí ya podemos ver un poco más una tabla entonces decía 10 centímetros hablamos de que en el componente donde estamos midiendo la exactitud absoluta en el componente vertical aquí donde no hay vegetación deberíamos lograr 19 centímetros pero cuando hay vegetación ese nivel ese ese si ese nivel de tolerancia se incrementa es decir de aquí de 20 sube a 30 y por qué bueno porque tenemos vegetación que por supuesto de alguna u otra manera afecta la calidad de los datos entonces el nivel de tolerancia es mayor el otro la otra forma de evaluar la calidad en términos generales de los productos lidar siguiendo con el ejemplo 10 centímetros es que aquí estamos hablando de la nube de puntos en términos de su componente vertical pero ya aquí vamos a hablar en términos relativos como saben los proyectos lidar así como ocurren los vuelos fotogramétricos son diferentes líneas de vuelo en el caso en el caso de lidar lo llamamos SWAT y algunos de ellos bueno algunos de ellos no casi siempre deben tener un overlap un solape un solape entre las diferentes introductores de SWAT entonces se hacen tres pruebas que son independientes por ejemplo se hace usando un único SWAT se aíslan todos los datos de un único SWAT y se evalúa la calidad vertical esto lo vamos a hablar más adelante no voy a entrar en detalles ahorita entonces se debe cumplir también usando lo que se llama SWAT to SWAT o intra SWAT es decir se comparan en un mismo proyecto dos diferentes SWAT que están en la zona de overlap de solape es decir en la zona de solape de dos SWAT distintos se usan esos datos y se comparan qué tan similares son entonces se hace esta prueba y esta prueba es muy similar en esta estamos determinando la raíz media cuadrática de las diferencias y aquí estamos solamente reportando la diferencia máxima que existe entre dos SWAT en un mismo punto la otra parte importante de estos estándares es que la ACPRS definió en función del tamaño del proyecto es decir del área y aquí lo podemos ver en términos de kilómetros cuadrados tenemos una lista entonces bueno tomé este como ejemplo dice que si queremos evaluar la calidad vertical de forma independiente se deben usar unos puntos de control esos puntos de control como mínimo deben ser 30 y van a estar distribuidos de la siguiente forma 20 en zonas donde no hay vegetación y 10 en zonas donde hay vegetación entonces como mínimo eso no significa que ese es el máximo como mínimo debemos considerar para hacer la evaluación de un proyecto cuya dimensión está en este orden debemos entonces considerar 30 puntos como mínimo y de los cuales 20 serán establecidos de forma independiente por el personal que va a ser el QC en zonas donde no hay vegetación y esto lo llamamos checkpoints y 10 checkpoints adicionales para zonas donde hay vegetación perdón vuelvo atrás y esta parte de acá es para hacer evaluación no lo vamos a tomar en cuenta ahora para lidar pero esto es para hacer la evaluación de la calidad horizontal o la exactitud horizontal de ortoimagen por ejemplo en el campo en el ámbito planimétrico o sea si estamos trabajando con imágenes satelitales o vuelos fotogramétricos serían este sería el estándar así en números de puntos de chequeo y digo esto porque puntos de chequeo son puntos que no son incluidos o que no se consideran puntos de control puntos de control para hacer la diferencia puntos de control los usan los el el y son usados mejor dicho son usados durante el procesamiento del producto es decir estos entran en el cómputo para la aerotrangulación o para el procesamiento como tal de los datos los puntos de chequeo no son parte del procesamiento simplemente son puntos que se van a a escoger a medir independientemente de forma independiente y van a ser luego comparados o contrastados contra los productos finales y aquí tenemos un esquema de cómo se hacen los cómputos para establecer las exactitudes tanto horizontales como verticales por ejemplo aquí tenemos cinco puntos de control de chequeo entonces para el componente horizontal se comparan las diferencias horizontales por ejemplo delta este delta norte y en la elevación también se hace y se aplican estas ecuaciones no voy a detener ahora a explicarla porque más adelante vamos a hablar de esto entonces esto es una típica tabla para evaluar la calidad vertical vertical y horizontal hablando ahora de lo que es los procesos de control de calidad en realidad lo que sucede en la industria hoy día es que existe un cliente que puede ser una institución una empresa un organismo del estado público etcétera que requiere normalmente un proyecto de este tipo y por supuesto acude a una empresa que genera que hace los vuelos milagro por lo general por tratarse de el cliente no necesariamente tiene la experticia en este sentido por tanto siempre hay una tercera parte que es la que se encarga de hacer el control de calidad de los proyectos vida entonces para dar un ejemplo acá tenemos que el cliente es el que básicamente se enfoca en definir la necesidad los objetivos el alcance las especificaciones técnicas el presupuesto la procura contratación etcétera mientras que la empresa del IDAR que es la que va a dar el servicio va a hacer el vuelo y va a generar todos los productos diseña planifica se encarga de la calibración de instrumentos de los permisos la logística por supuesto adquisición procesamiento y todo lo que tenga que ver con el procesamiento de unidad y está esta tercera entidad que son empresas independientes dedicadas exclusivamente a hacer control y aseguramiento de calidad por ejemplo entonces en función de las excepciones técnicas del proyecto y de los estándares que se estén aplicando se aplican entonces los criterios de QA y DUSA en forma global vamos a decir que aquí están los aspectos más importantes que se deben considerar en las diferentes etapas de un proyecto entonces en la planificación del proyecto debemos tomar en cuenta los componentes claves del proyecto es decir los parámetros vamos a decir de la adquisición para que se cumplan las excepciones técnicas en este punto están resaltados en RON porque en eso nos vamos a detener un poquito para explicar mejor por supuesto la planificación implica definir cuál va a ser la plataforma cuál va a ser la ventana de vuelo plan de vuelo altura si la divergencia del láser es correcto el solape de las líneas cuál va a ser en función de estos sensores la densidad de los puntos todo esto está en un orden de diseño vamos a decir así pero el grupo de QC debe asegurar y revisar todos estos componentes y todos estos parámetros ya luego en la etapa de adquisición una vez que ya ha iniciado el proyecto aquí es súper importante el aspecto geodésico todo lo que es el control geodésico terrestre las estaciones de referencia el control geodésico para dar soporte al posicionamiento del avión en este caso de los sensores del sistema de calidad se hacen calibraciones sobre puntos conocidos y por supuesto todo lo que tiene que ver con las condiciones de vuelo tanto digamos condiciones de vuelo me refiero a que se haga en la época correcta en las condiciones adecuadas por ejemplo si está lloviendo eso es un factor que puede perturbar la adquisición etcétera toda esta parte digamos es evaluada y revisada por el grupo de QA para que la adquisición se haga dentro de los parámetros que están establecidos luego en el procesamiento en la etapa de procesamiento por supuesto vamos a verificar que se cumplan los estándares las adquisiciones técnicas también vamos a revisar que se cumpla con todo lo que estipula el formato LAS en este caso el más común es la versión 1.4 que los sistemas de referencia sean los que serían datum y proyección ten correctos la clasificación sea la adecuada en función de lo que se especificó que sea la clasificación sea consistente nombre y tamaño de los archivos esquema de bloques imagen de intensidad todo esto se va a verificar en esta parte y finalmente ya cuando se hace la entrega vamos a decir de los productos vamos entonces en el ámbito de los datos lidar de la nube de puntos vamos entonces a chequear la densidad el espaciamiento los gaps de datos que se llaman data voids la uniformidad de la de la cobertura lidar la exactitud relativa la exactitud absoluta tanto en horizontal como en vertical y también bueno se hace una revisión cuantitativa ya esto es más de data management en el sentido de que bueno se deben revisar cuántos archivos hay cuáles son los archivos si todos abren si todos están no hay ninguno corrupto etcétera y luego finalmente después que se hace esta verificación y todo está bien entonces se revisan los productos derivados de los productos lidar por ejemplo los DTM o los cualquier otro producto que se haya derivado de la nube de puntos este profesor Elianis ¿cómo vamos de tiempo? disculpe le quedan 10 minutos ok gracias entonces hablando de lo que la parte de planificación lo más importante acá es considerar que existen algunos modelos matemáticos que se pueden aplicar para digamos en función de los parámetros o de las características de las expresiones técnicas que se quieren por ejemplo si queremos un un proyecto que va a ser de 10 centímetros en la componente vertical y con un espaciamiento de 2 entonces todo esto se puede modelar a través de estas ecuaciones y así saber cuáles son los parámetros de vuelo que se deben aplicar y aquí tenemos un ejemplo que hay unos parámetros de vuelo para un proyecto que como ejemplo que vamos a presentar a la tarde y aquí podemos ver entonces una una gráfica esto es Dallas acá en los Estados Unidos en Texas y podemos ver dos proyectos y la planificación de cómo va a ser la adquisición en términos de la línea de vuelo en cuanto a las pruebas de esto sí es importante de cómo debemos medir o calcular la densidad y el espaciamiento de un proyecto ya una vez realizado ya entregaron los datos tenemos aquí la cobertura de la nube de puntos y aquí tenemos el dato de los black lines recuerden que se los mencioné al principio entonces la densidad se va a calcular de la siguiente forma por ejemplo usted puede tomar un tal un bloque de estos solamente este bloque por decir algo se cuantifica esto lo hace el software se cuantifica el número de puntos y en este caso se van a usar solamente los primeros retornos solo los primeros retornos y se divide entre el área que ya es conocida el área es conocida porque el tile el bloque tiene un área definida ahora el área definida en el caso cuando hay cuerpos de agua y por eso es que necesitamos esta información se debe extraer del área total en este caso que el bloque por ejemplo en este caso un bloque es de un kilómetro cuadrado se le va a extraer todo aquel área que está cubierta por agua entonces por tanto ya el área total no es de un kilómetro cuadrado sino que será menos entonces la densidad no va a ser más que el número de puntos que yo haya encontrado en ese bloque dividido por el área efectiva o válida y eso me va a dar un número calculado de lo que es la densidad real del proyecto no la nominal la nominal es la que se establece como de diseño la que se quiere la que se desea pero ya esta es la calculada y real del dato del dato como tal aquí y de la misma forma se calcula a partir de aquí usando esta ecuación se calcula el espaciamiento estas pruebas luego se hacen en cada uno de los bloques y así se puede verificar los dólares de densidad y de espaciamiento en cada uno de los bloques del proyecto también se hace el cálculo de los data voids que es bien importante es decir la detección de áreas con vacíos importantes y que esos vacíos no sean causados por estos que ya sabemos que son lógicos que los tengamos porque estos son cuerpos de agua pero entonces si extraemos también de la misma manera extraemos de las áreas efectivas todas aquellas que son afectadas por cuerpos de agua podemos entonces identificar a través de estas ecuaciones básicamente se hace un mallado de cuatro veces el tamaño el tamaño del mallado va a ser cuatro por el espaciamiento del proyecto el espaciamiento en este caso es 0.71 metros esto viene de la densidad del proyecto entonces a partir de este mallado se buscan todas aquellas celdas que estén vacías pero que no estén dentro de áreas afectadas por agua de esa manera si encontramos una celda vacía que no está dentro de un área de cuerpos de agua se puede decir que hay un error y se debe rechazar ese producto el otro el otro parámetro es la uniformidad la uniformidad es un parámetro similar a la anterior pero ya este lo que busca es determinar qué tan bien distribuidos están estos puntos a lo largo del proyecto entonces es más bien una forma de medir la distribución espacial ya no la densidad o el vacío de datos sino más bien qué tan bien distribuidos están los datos dentro del proyecto y se hace algo similar se genera una celda una matriz perdón un mallado de dos veces el tamaño del espaciamiento y a través de ese mallado se calculan cuántos espacios vacíos pueden encontrarse y lo importante aquí en este criterio es que el 90% de las celdas deben contener al menos un punto olvidar siempre vamos a estar hablando del primer retorno entonces en áreas válidas como lo decía al principio el otro ya digamos entrando a la parte de lo que es la exactitud posicional vamos a ver cómo se hacen estas pruebas muy brevemente voy a a explicar lo que es la exactitud horizontal absoluta en LIDAR la ASPRS recomienda aplicar este modelo es decir para determinar la exactitud horizontal se se basa en este modelo matemático o sea que viene de los datos del posicionamiento GNSS a la hora de la adquisición de los matriz de error de la unidad del IMU del inercial y de la altura de vuelta sin embargo algunos algunas instituciones o sí proyectos lo que hacen es que se apoyan en un mediciones de puntos de control donde se identifiquen estructuras que puedan ser fácilmente reconocibles en un proyecto LIDAR por ejemplo aquí tenemos un caso y ellos evaluaron la calidad horizontal a partir de las diferencias que se generan entre estos puntos de control y los que se extraen en su correspondiente posición del modelo de nube de puntos y así se calcula la exactitud horizontal absoluta entonces podemos tener las dos las dos formas de hacerlo para la exactitud vertical relativa se refiere esto se refiere a evaluar cuán diferente puede ser en un solo SWAT es decir estamos hablando de una de una línea de vuelo única si escogiéramos una zona una superficie plana esta por ejemplo que estamos en este techo acá en este edificio una zona plana más no horizontal escogemos todos los puntos que se encuentran son todos los single return que se encuentran dentro de esa esa superficie y se va a evaluar la dispersión vertical que ellos tienen o sea qué tan dispersos están y eso repito esto es en un solo SWAT no hay combinación de SWAT se escoge una zona plana en diferentes partes del proyecto lidar esto se hace en por lo menos unos 100 en cada bloque se detectan esto y así se determina qué tan precisa es la observación lidar de estos y esto se llama intraswap en el siguiente veremos que debo decir lo siguiente por lo general acá en los Estados Unidos no se usa mucho este chequeo lo estoy mencionando porque teóricamente existe sin embargo no es común aplicarlo en el caso de la exactitud vertical relativa usando diferentes SWAT es decir las zonas de solapamiento entre un SWAT 1 y un SWAT 2 entonces se va a hacer el mismo la misma verificación se comparan por ejemplo aquí tenemos un plano de comparación se usan los single returns en una superficie plana se compara dos SWAT y se evalúa la dispersión que tienen los puntos de un SWAT en relación a los puntos del segundo SWAT y de esa forma se determinan estas dos cantidades o estas dos estadísticas en uno se calcula la raíz media cuadrática de las diferencias en z entre ellos dos y también se calcula cuál es la máxima diferencia en z entre ellos ya finalmente que es la última prueba que es la prueba de exactitud absoluta ya esto es usando puntos de chequeo puntos de chequeo que son medidos de forma independiente no por el proyecto por quien ejecuta el proyecto sino por el la compañía que hace el QC por lo general la compañía que hace el QC va en mide sus puntos de forma independiente y por lo general es importante decir que se miden estos puntos con una exactitud de una tercera parte de lo que se está esperando por ejemplo si el proyecto es de 10 centímetros en la componente vertical mediremos puntos de chequeo a 3 centímetros de exactitud vertical para que puedan ser usados con confiabilidad en el en el test de de evaluación por ejemplo entonces vamos a tener que vamos a usar una el modelo de nube de puntos como vemos aquí estos son los puntos de control los rojos los puntos de chequeo perdón y a partir de estos puntos se estiman los RMS y los la exactitud al 95% del nivel de confidencia entonces para un proyecto de 10 deberíamos esperar un resultado de 19 casi 20 centímetros luego se hace lo mismo para usando los mismos puntos pero ya no sobre el proyecto lidar o sobre la nube sino sobre el DTM que se derivó del lidar también se hace la misma prueba para saber si hay consistencia directa entre lo que es el DTM que se derivó de las nueve puntos y propiamente el dato lidar y la última prueba es la de seleccionando la cantidad de puntos de chequeo sobre áreas con vegetación se hace este test de acá el del VBA que significa áreas vegetadas al 95 percentil entonces aquí el criterio estadístico es otro ya no es el RMS sino que se usa el percentil para determinar entonces la exactitud si se cumple este valor que tenemos acá en este caso 30 y por supuesto para cada uno de esos se aplican estas mismas tablas de comparación de cálculos que ya están aquí establecidas y eso bueno lo vamos a ver a la tarde en detalle con datos reales de un proyecto que se realizó acá en los Estados Unidos con esto ya finalizo mi presentación simplemente quiero compartir con ustedes algunas fuentes de información que me parecen importantes que son los tres estándares digamos estos son los estándares más importantes que deben considerar y este es un documento que me parece interesante y muy valioso estos son los libros de donde las fuentes pueden encontrar más detalles sobre información de LIDAR y también sobre modelos digitales de elevación y aplicaciones de LIDAR en los diferentes proyectos bueno muchas gracias por el tiempo y la atención felicidades Hermógenes por tu excelente presentación todos los participantes pueden realizar sus preguntas en la sección correspondiente en el panel sin embargo ya tenemos algunos comentarios saludos y preguntas en el chat Oscar Forigua te pregunta ¿los LIDAR sobre plataforma terrestre como autos poseen las mismas características de los sensores LIDAR aerotransportados? la verdad es que no lo sé nunca he tenido la oportunidad de trabajar con LIDAR terrestres me imagino que deben ser similares pero no te lo puedo asegurar porque nunca he tocado un dato de ese tipo de verdad que te debo la respuesta Oscar Forigua también pregunta ¿en qué longitudes de onda en micras opera el LIDAR para penetración en cuerpos de agua? también no recuerdo el rango en este momento porque ahí para sé que es en la banda azul del espectro pero no recuerdo el valor pero para todo lo que es LIDAR básicamente batimétrico se usa la banda azul del espectro Giovanni Rollero dice no es una pregunta sino una felicitación por la presentación excelente y mis saludos sinceros a mi primer y último tesista es decir tú y yo un abrazo y que sigan los éxitos Cristian Gómez nos saluda hola muchas gracias hay posibilidad de acceder a la grabación de este webinar si la próxima semana tanto el webinar de esta mañana como el de la tarde serán subidos a nuestro canal de YouTube Douglas Bravo nos dice buenos días excelente presentación ingeniero Bermógenes lo felicito por eso y muchas gracias y muy interesante y clara la presentación gracias profesor gracias Jimmy Celis nos comenta excelente presentación muy clara quería saber qué especificaciones mínimas del inercial IMU y de FOB recomiendan muchas gracias bueno yo lo que puedo hacer porque no lo tengo acá en la presentación eso por supuesto esos parámetros dependen de de la especificación del proyecto por ejemplo si estamos hablando de un proyecto de 10 centímetros en la componente vertical habrán unos parámetros específicos para esa resolución entonces generalizarlo no es posible lo que puedo hacer es que lo que debes tener en cuenta es que para específica para una específica resolución clase vertical digamos 5 centímetros o 10 centímetros ello conllevará a unos valores que van a definir lo que son los parámetros del sensor y los parámetros del huevo yo puse por ahí en una lámina los modelos matemáticos y lo que hay es que aplicar esos esos formulismos para entonces determinar cuáles serían esos valores Douglas Bravo nos pregunta ¿consideras necesaria una formación para quien desee desarrollarse en QA y QC de LIDAR? la verdad es que yo creo que sí hoy día esto es un nicho donde hay muchísimas oportunidades y una alta demanda porque como como pasa en todos los proyectos de sensores remotos activos realmente en los sensores activos hay muy pocos profesionales en esa área en comparación con lo que son los sensores pasivos y eso para mí representa una gran oportunidad para muchos creo que sí debe ser tomado en cuenta sobre todo el control de calidad porque tiene muchísimo que ver con los conceptos geodésicos no solamente de sensores de fotogrametría de estadística sino también del control geodésico que va implícito en todo esto yo creo que de hecho si me lo preguntan en Estados Unidos la mayoría de las personas que están haciendo este tipo de trabajo para proyectos de dar vienen con un background de geodesia o de geomática ok de mi parte hay una pregunta tú hablaste que los proyectos lidar se dividen en especie de bloques tiles como para hacer un mosaico de todo el área esa división del área se basa en qué en la extensión en la calidad que se necesite o bajo qué parámetros uno decide cuántas tiles o cuántas partes de ese mosaico deben seleccionarse o deben crearse buena pregunta la definición de los tiles está prácticamente ya estandarizada en los Estados Unidos sin embargo el factor que determina el tamaño va a ser el tamaño de cada archivo es decir por ejemplo se estima que para manejar de forma apropiada un archivo dentro debe pesar como máximo 2.5 gigabytes entonces si tenemos un proyecto donde la densidad es muy alta hablemos de 20 puntos por metro cuadrado ese archivo va a pesar más que uno de que sea de una densidad por ejemplo de dos puntos por metro cuadrado entonces lo que se hace es que el tamaño del tile se incremente o se hace más pequeño si la densidad es más grande y se hace más grande el tile si la densidad es más baja ¿ok? o sea todo va en función de la memoria el tamaño del volumen en memoria del dato porque si tú haces un tile siempre igual para todos los proyectos resulta que va a ser más difícil abrirlo cuando se trate de proyectos con mayor densidad y para procesarlo para desplegarlo en la computadora va a ser muy difícil por eso se reduce el tamaño en función de la densidad ok tenemos saludos de Cristian Daniel Rodríguez Rubén Salas y el profesor Jesús Morón felicitándote deseándote muchos éxitos y comentando que es una excelente presentación en vista de que ya no hay más preguntas en nombre de todo el equipo de Sigma y de APG Luz Student Chapter yo quiero agradecer al ingeniero Hermógenes Suárez por todo el tiempo empleado y la disposición para llevar a cabo esta actividad y también me gustaría agradecer a todas las personas que se conectaron en esta conferencia esperamos que haya sido de provecho y agrado para todos finalmente los invito a formar parte de la próxima cita de las primeras jornadas de ingeniería geodésica que se realizará esta tarde a las 5 pm hora de Venezuela con la segunda parte de esta presentación elementos vascos de QAQC en proyectos LIDAR parte 2 dictada igualmente por el ingeniero Hermógenes Suárez todos pueden conectarse con el mismo link que usaron hoy y en nuestras redes sociales y también vía email encontrarán toda la información para que no se pierdan en el seminario muchas gracias por su asistencia y hasta más tarde gracias a todos muchas gracias a todos saludos para que no se pierdan no se pierdan no se pierdan Gracias.